Muy buenas querida comunidad, soy Mahonry y yo espero que estén muy bien Gente, hoy vengo con una noticia bastante buena para todos los coleccionistas de transfiguración y de monturas Ya que en la banda de la expansión de Mists of Pandaria Serio de Ogrimmar Tenemos como jefe final a Garrios Grito Infernal Este jefe nos va a dar dos recompensas muy épicas que rondan el 1% Debajo del 1% para poder conseguirlas Me refiero a los colmillos de Manoroth y al gigante Corcoron Que los colmillos de Manoroth son una transfiguración bastante impactante y mítica de esta expansión Y por eso pues mucha gente viene a seguir farmeando a este boss Pero era bien difícil porque, no difícil, dificultoso Porque tenemos que limpiar 11-10 bosses antes del jefe final Y teníamos que invertir bastante tiempo Pues ahora esto cambia en el 10.1.5 Porque vamos a ver un atajo Les enseño los requisitos, las recompensas para quien no lo sabe Y antes de empezar, no olviden que tenemos gente de sorteo en el canal Por una edición de Dragonfly Solo tienen que estar suscritos, dejar like Comentar si la van a farmear gente o si ya la tienen Y ya estarían aptos para participar Entonces gente, ¿dónde estoy? Pues como les dije, estoy en el asedio de Orgrimmar En el continente de Pandaria Que tienen un portal para Pandaria, tanto Alianza como Horda Y pues van a llegar al santuario de las dos lunas En el caso de la Horda Y aquí está marcado el asedio de Orgrimmar No tienen más misterio que eso Entramos a la banda y acá vamos a revisar Este atajo que está acá Llévame hasta el final del encuentro con Garrosh Grito Infernal Y simplemente gente, le vamos a dar click Y ya gente, ya estamos en el encuentro final Ahora, ¿qué requisitos necesitamos? Pues haber matado con algún personaje en nuestra cuenta A Garrosh Grito Infernal En dificultad normal, heroica o mítica Yo lo recomiendo mucho en hacerlo en dificultad mítica ¿Por qué gente? Se los explico acá Porque la dificultad mítica me va a dar las recompensas que vengo a buscar ¿Y cuáles son esas recompensas? El colmillo de Manoroth Que ronda por debajo del 1% gente Así que farmearlo todas las semanas Ya va a ser muchísimo más fácil Esta transfiguración es exclusiva para placas O sea, solamente las clases que usen placas la van a poder usar Como pueden ver estos colmillos son míticos Son los que tiene él justamente Y la otra recompensa es el gigante Gorgron Que también es una montura bastante, bastante buena Que la vamos a encontrar solo en dificultad mítica Lo vamos a ver acá Esta de aquí es Está muy, muy buena En mítico Podemos farmear los hombros Como la montura Entonces por eso siempre recomiendo poner en mítico para que nos caiga las dos recompensas Y como les dije Algún personaje de su cuenta tiene que haber matado a Garrosh Grito Infernal Para que aparezca el atajo que les acabo de enseñar Sin embargo, si no lo han hecho O si son nuevos en el juego Pues simplemente pueden venir a limpiarlo Y ya tendrán el SAVE para todas las semanas Así que repito Va a ser muy sencillo Farmear esa transfiguración Que cae muy bien con los Orcos Magar Bueno, de hecho yo soy este guerrero Con Paladín No está muy bueno para Paladín Pero para Guerrero, para DK Está bastante, bastante bueno Así que esta es la noticia de hoy gente Esperemos que salga rápido, rápido El parche 10.1.5 Porque estas recompensas están realmente geniales Estos apartados y estos cambios Que se vienen realizando en parches menores Como el .5 Están siendo cosas que la comunidad pedía desde hace mucho tiempo gente Así que déjenme comentarios si la van a farmear Si ya la tienen Y sin más Que estén bien La verdadera pregunta es ¿Por qué cosas vale la pena luchar? ¡Por la Alianza! ¡Por la Orden! ¡Por Acerod! Cualquiera que sea tu batalla Nunca lucharás Solo No 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 ¡Gracias!